Están con nosotros aquí en la cabina de RPP el señor Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano y representante del Corredor Rojo y el Amarillo. Vamos a comentar, bueno, el señor Luis Morán, gerente general del Corredor Azul, también está con nosotros. Y por teléfono, Gerardo Hermosa, gerente general del Corredor Morado. En estos momentos, los buses del Corredor se estarían dirigiendo desde su base de San Juan de Lurigancho hacia el centro de Lima. Queremos que nos precise en primer lugar esa información. Señor Hermosa, muy buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mabel. No tan bueno, ¿no? No, no, lo comentábamos al inicio del programa y decíamos que finalmente esta reunión, en torno a la cual hubo bastante expectativas, se llevó a cabo, pero sin los resultados esperados. Y por lo tanto, ustedes se mantienen en la decisión que habían adoptado que a partir de hoy ya el Corredor dejaría de operar. Sí, nosotros nos estamos dirigiendo al MTC para ver que finalmente han decidido algo y si no llegamos la flota la guardamos, no vamos a los arbitrajes, los cuales estoy seguro ganaremos. Y bueno, no está en manos ahorita del ministro y en verdad nos han puesto en una situación, estamos en la caravana con los buses y el transporte que han puesto para reemplazar a nuestro recorrido. Estas empresas tienen 3.5 millones de soles en papeletas, solamente con la ASU. Con el TAS debe ser mucho mayor de repente. ¿Quién ha puesto, quién ha puesto, perdónenme, pero... No tienen personal en planilla, o sea, hemos sacado un comunicado de prensa, por ejemplo, hay una empresa que tiene tres personas en planilla, y tiene 112 chocos en la ASU, o tiene seis personas en planilla. Sí, lo que no entendemos bien es quién ha dispuesto que esos vehículos circulen con esas condiciones que usted está describiendo en lugar del corredor morado. Sí, adelante. A nosotros, en la última reunión con el ministro, en verdad fue una falta de respeto que quiera dejar en manos, sobre todo que vamos a llegar en un punto en el que no vamos a poder desembolsar dinero a nuestros contratos, porque supuestamente son autosostenibles, ¿no? Pero son autosostenibles siempre y cuando la autoridad cumpla su parte del contrato. De acuerdo. Explique, por favor, al público que no conoce bien el problema, ¿cuál es la parte del contrato firmado entre el Estado, el ATO, y los operadores de los corredores? ¿Cuál es la parte con la que no ha cumplido el Estado? Bueno, en su momento, cuando éramos cuatro operadores, teníamos 280 buses, no retiraban a las empresas que compiten de manera real con nosotros, que no pagan impuestos, que no tienen personal en planilla, que no controlan su flota, la alquilan, no fiscalizan el correcto uso de la vía del solo bus, no el transporte informal, no licitan los demás paquetes de los contratos de concesión que hay. O sea, hay 49 paquetes de contratos de concesión y entre todos los corredores hacemos 14, pero cuatro están suspendidos, o sea, solamente hay 10. Y hace 12 años que hemos licitado. O sea, hace lo peor. En 12 años no han licitado lo demás, ni los demás componentes del sistema integrado, ¿no? Ni en recaudo único tampoco lo licitan. Entonces, esta decidida, a pesar de que el corredor morado les hacía los estudios técnicos gratuitamente a la autoridad para que dé solución, planteamos soluciones y no las tomamos en consideración. Ya hemos hecho estos estudios durante cinco años y no hacen caso. Entonces, ya esta decidida ha llegado a que quiebren a dos operadores que tenían 530 buses y hoy en día estos otros 150 que quedan, lamentablemente, dejan de operar porque la decisión del gobierno es, bueno, no importa que sea formal, no importa que sea sentencia peruana, no respeto nada, no te voy a pagar nada si yo incumpla y, bueno, que sea la informalidad y que la gente de transporte de la peor manera, ¿no? En este momento la gente está pagando más tarifa de la que debería en un transporte que ni siquiera paga sus impuestos. Eso es lo increíble en este momento. ¿Y usted diría que el día de hoy es una victoria para esas empresas informales que no tienen empleados sin planillas, que acumulan las deudas y las multas y que no respetan las reglas de tránsito? Ellos son los que están ganando el día de hoy con la pasividad del gobierno. Así es, deben estar felices por la batalla que están ganando. Y, bueno, esto está en manos ahorita del ministerio, estamos dirigiéndonos para allá. Lo mínimo que nosotros pedimos es que... Está bien, nos digan que no hay dinero, no hay cómo pagar en este momento, pero que nos haga un nuevo cronograma de pagos. Pero querer desconocer todo lo que ha dicho la ministra Paola Lazarte, estando de primer ministro del señor Ocalo, antes y ahora, entonces no entendemos el mensaje. El mensaje es, no importa la formalidad, quieres informar, vas a ganar dinero. A eso estamos llegando. De acuerdo. Usted nos dice que en vez de los buses morados, están siendo utilizados combis, cruces y demás vehículos vehículos que debían estar proscritos en nuestro espacio público. Pero lo que las autoridades del ministerio han dicho es que han puesto a la disposición de los usuarios de ese corredor 500 buses de transporte público. Esto no es exacto. Claro, son buses, son buses que no cuentan con personal en planilla, como te digo, alquilan la ruta, son unidades pequeñas. Aparte de ello, estas empresas cobran lo que quieren, no respetan el pasaje universitario, no respetan el pasaje de personas con discapacidad que luego deberían pagar, el pasaje escolar. Cuando ven escolares en los paraderos no los quieren llevar. O sea, esto es lamentable. Y ahora que los usuarios están pagando un sol más de vida y un sol más de vuelta, los 200.000 usuarios que llevamos son 200.000 soles al día de más que están pagando los usuarios de San Juan. Al mes son 6 millones de soles. Entonces, la incompetencia de la autoridad nos está llevando a que los usuarios de San Juan tengan que pagar 6 millones de soles de más al mes porque al ministro o al primer ministro no les parece que deberían pagar. Algo que han incumplido claramente porque tenemos un arbitraje ganado que dice que la autoridad incumple todo el contrato. De acuerdo. Le agradecemos su participación en el programa y vamos a estar muy pendientes de la nueva reunión, si es que esta se puede llevar a cabo, para conocer si hay la posibilidad, existe por lo menos una mínima posibilidad de llegar a un acuerdo y recuperar un sistema un poco más ordenado que es el que parece estar retornando a las pistas de la capital porque en efecto ha sido la propia autoridad de transporte urbano la que ha decidido que más de 500 buses y coasters de seis empresas de transporte convencional cubran por el momento la ruta que tenía el corredor morado. Y este era un sistema que se pretendía erradicar precisamente a través del sistema de corredores. Pero el corredor morado, Fernando, no es el único que está en aprietos. No, hay otros colores que vamos a tener que abordarlos con sus respectivos dirigentes después de la pausa, María. Vamos a la pausa. Marzo, retomamos en plazón de noticias en RPP la voz de todo el Perú y estamos hablando de la situación de los corredores complementarios. Esto a raíz de que el día de hoy el corredor morado dejará de operar. Y lo increíble, lo increíble es que la respuesta del gobierno ha sido reemplazar los 150 buses o los 120 buses, no sé el número exacto, pero sin duda son por lo menos, es por lo menos la tercera parte de los buses que a partir de hoy van a circular para reemplazar al corredor morado. Y esto en principio supone mayor congestión para no hablar de las condiciones en las que van a recorrer las calles y llamar a los pasajeros este tipo de vehículos. Son la mayoría cúster, colectivos, eso precisamente que la reforma del transporte se había propuesto erradicar para un sistema más ordenado. En este momento los buses del corredor morado están camino al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que parece no ha tenido una respuesta o no tiene hasta el momento una respuesta clara, ni siquiera una respuesta para comentarlo o para ponerlo en esos términos, pero tenemos otros dos invitados representantes de otros corredores. Fernando, con nosotros. Así es, el señor Luis Morán que representa el corredor azul que conocemos porque viene desde el centro de Lima y recorre la avenida Arequipa entera y el señor Gerardo Hermosa. Ángel Mendoza. Perdón, Ángel Mendoza que representa directamente el corredor rojo. Pero además usted creo que es gerente general de todos los corredores. ¿Qué debe complementar a lo que ha dicho su colega para que el público entienda cuál es la gravedad de lo que está sucediendo hoy desde las cinco de la mañana? Bueno, en principio para que el público pueda estar en contexto es que este problema no es de ahora. Los anuncios de suspensiones de servicios se han dado en reiteradas oportunidades. La más clara y fuerte fue el año pasado en abril en la que tuvo que suspender las operaciones del corredor amarillo y en junio se anunció una nueva suspensión ya de todos los corredores a partir del primero de julio del 2023. Es en ese momento que el premier que nombró a la nueva ministra de Transportes, Paula Lazarte, es que modifican la ley del reglamento de organización en funciones de ATU, nombra un nuevo presidente y es este presidente que se compromete bajo un acta y bajo la veña de la ministra de aquel entonces de poder superar estos problemas económicos financieros. Firmamos un acta para iniciar un trato directo, nombrar un amigable componedor que está dentro del marco legal de la ley de asociaciones públicos privadas. Del artículo 119 al 129 nos dice cuál es ese procedimiento que hay que seguir donde expresamente se faculta que en un trato directo las partes se pueden poner de acuerdo y pueden haber temas indemnizatorios o derechos disponibles, como en efecto se llegó a ese acuerdo. El señor Hermosa del Corredor Morado ha referido una deuda de 300 millones de soles. Efectivamente. Claro, una deuda que corresponde, esto para que el público entienda cómo ha funcionado el sistema, es decir, los empresarios que asumían la responsabilidad de implementar corredores con buses más ordenados, con buses más grandes, con mejores condiciones para los pasajeros, en un ambiente de mayor formalidad y orden, lo hacían bajo ciertas condiciones que el gobierno poco a poco iba a implementar. Es decir, eliminar de alguna manera aquellos vehículos que competían de manera informal con el nuevo sistema de corredores. El gobierno no lo hizo, siguió campeando la informalidad. Esto acumula a favor de los corredores una deuda. En el caso del Morado son 300 millones que ahora el Estado dice no va a reconocer. Claro, es que justamente ahí viene el gran problema. La reforma del transporte se inició en 2014 y debió haberse concluido en cinco años, es decir, en 2019. Eso no se dio. Ahora, ¿cuáles eran las obligaciones contractuales del concedente? La intangibilidad de las vías, solo los buses de los corredores podían recorrer por los corredores. La racionalización de las rutas, sacar las rutas convencionales, la lucha contra la fiscalización contra la informalidad y tenían que completar la licitación de los corredores complementarios que deben haber 49 paquetes de los cuales solo funcionan 12 y además tenían que licitar el recaudo único para que el público usuario en un sistema integrado completo pueda hacer uso o movilizarse con un solo pasaje. Todo esto se incumplió. Como consecuencia de estos incumplimientos, se va acumulando deudas a favor de los concesionarios. Es en este trato directo que se llega a un acuerdo y se reconoce en vez de que pague el Estado 490 millones que era lo que correspondía, llegamos a un acuerdo de que se nos pague 300 millones. Eso está firmado. Está firmado. Es el punto de un acta firmada por el Estado con ustedes. Efectivamente, está firmado y la primera cuota debió haberse pagado el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, el señor ministro actual lo que dice es bajo un comunicado conjuntamente con ATU y eso es lo sorprendente que no hay marco legal, no hay marco contractual para reconocer y pagar esas indemnizaciones de acuerdo a la ley de la inversión privada. Sin embargo, nosotros debemos indicar que la ley de asesiones públicos privadas sí reconoce el procedimiento del trato directo, el amigable componedor y el acuerdo de partes. Es falso que no exista un marco legal y contractual. Pero no solamente ello, sino que además lamentamos que exista una posición radical de que se dé una salida simplemente a un proyecto de ley y no se nos escucha a nosotros que puedan haber muchas alternativas. Señor Mendoza, permítanos por favor entrar, tenemos en la línea telefónica a Mariana Alegre que es presidente ejecutiva de Lima ¿Cómo vamos? para que también nos dé su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en este preciso momento en que están dejando de operar uno a uno los corredores. Adelante, Mariana. Hola, buenos días, ¿Cuál es su interpretación, su análisis y qué se puede hacer para evitar de pronto que volvamos por completo a la informalidad y que se concrete este golpe al servicio formal de transporte público? Sí, bueno, primero claramente indicar que ese es un día negro para en general la ciudad y diría incluso para el país porque permitimos justamente este retorno a la informalidad y al casi casi modelo con vía asesina que tanto nos ha costado intentar disminuir. Así es, así es, y esto es terrible además porque ya habiendo una mayor conciencia de la importancia de la reforma de transporte a pesar y a pesar de eso no se están dando los pasos necesarios justamente para garantizar un servicio de calidad para los pasajeros y por lo tanto tenemos finalmente una autoridad, un gobierno que en lugar de encontrar mecanismos de solución como planteaba ahora el señor para justamente garantizar este servicio básicamente opta por un retorno nuevamente como bien decían ustedes a esta informalidad aunque en este momento se busca pues resolverlo e intentar mecanismos apropiados es ciertamente una puñalada a todo el esfuerzo del transporte integrado y articulado que es a lo que se tiene que aspirar como ciudad. No perdemos la esperanza de que de pronto el día de hoy haya una solución pero lo que lo que no entendemos Mariana y hablo un nombre me imagino de todos los usuarios de transporte público y de los peruanos en general es por qué tenemos que llegar a vivir jornadas como la que hoy estamos viendo con buses de un corredor que supuestamente representaba una esperanza para el orden y la seguridad de los ciudadanos de los usuarios del transporte público una caravana camino al ministerio de transporte y 500 vehículos nuevamente en esas en las vías que cubría este corredor o sea por qué tenemos que llegar a una situación como esta en la que ya hay casi casi un ultimátum por no una puesta en marcha de este retroceso así es y creo que además es casi un modus operandi en el caso del gobierno en los últimos años en el sentido de no tener por un lado no cumplir con la seguridad jurídica que es justamente fundamental en una democracia además y en un estado de derecho y además nuevamente este desprecio al ciudadano a la ciudadanía al pasajero en este caso que se representa justamente en este no cumplimiento de condiciones y factores que eran requeridos para que operen de manera sostenible en este caso los corredores pero además también una suerte de negativa a una negociación a la que además han estado dispuestos varios de esos actores que permita justamente garantizar esta operación ¿no? y por lo tanto nuevamente somos nosotros los pasajeros los que acabamos sufriendo estos problemas incrementándose no solamente en costos y en tiempo a quienes son pasajeros y usuarios directos de los corredores sino por supuesto impactando en toda la ciudad porque esto de aquí va a representar una mayor presión para otros medios de transporte de medios masivos va a significar una mayor presión en términos de tráfico y de tránsito para todas las personas que pasan por estas zonas y por supuesto va a impactar enormemente en la productividad de la ciudad sin mencionar los problemas enormes que un mal sistema de transporte tiene para la calidad de vida y la vida cotidiana de todos los ciudadanos Mariana tú has dicho al principio que eso significa que el gobierno está optando por la informalidad ¿es así como debemos interpretar este hecho o hay algunas otras razones que nos han llevado a esta situación? ¿tú crees que hay un plan y se está saboteando estos acuerdos tomados para regular el tráfico público en Lima o es pura negligencia? ¿cuál es la causa de este comportamiento tan incomprensible por parte de ATU y del ministerio? Yo ahí tengo dudas sobre cuál es la motivación y esperaría creer que es más bien una negligencia y una torpeza adicional en este momento hay un plan de movilidad urbana sostenible para Lima y Callao desarrollándose desde ATU nosotros desde el Cómo Vamos junto con un montón de organizaciones somos parte del comité consultivo se está trabajando sobre la premisa de que los corredores existen y se van a expandir entonces es una suerte de contradicción interna donde por un lado estás planificando y organizando procesos teniendo en cuenta esos escenarios y por otro lado estás autosaboteando el proceso porque no cumples ni con los compromisos ni con la deuda acordada ni con la garantía del sistema de transporte Muy bien muchas gracias Mariana Gracias a ti Fernando que usted es la responsable ejecutiva de Lima como vamos que desde hace más de 10 años presenta un informe anual sobre todos los indicadores relativos a la vida en las ciudades de Lima y Callao y del Perú en general Mavi le vamos a una pausa antes de retomar nuestra conversación con Luis Morán del Corredor Azul Corresponde hablar ahora con el señor Luis Morán que es el gerente del Corredor Azul que nos explique qué está pasando en su corredor pero cómo ve usted el problema en general señor Morán buenos días Buenos días ¿Cómo están? Gracias por la invitación Bueno el Corredor sigue operando normalmente nosotros hemos reforzado la línea que viene desde San Juan del Urigancho para tratar de ayudar a las personas que van hacia el centro de Lima sabemos que estas personas hoy día en vez de con el Corredor Morao teníamos una integración ellos podían llegar hasta la avenida colonial entonces estas personas solamente pagaban dos soles cincuenta desde Quicamarca hoy día están pagando más de dos soles cincuenta están pagando cuatro soles cinco soles hasta llegar a hasta la avenida Colmena en el centro de Lima lo cual implica pues que es un retroceso total para el transporte en la ciudad tal como como lo mencionó Mariana hace unos instantes hace unos minutos porque no solamente es ir en contra de un sistema que todos queremos un transporte ordenado sino que el gobierno ha dicho de alguna manera este problema mis incompetencias mis incumplimientos contractuales los va a pagar la población pagando mayor dinero mayor tiempo para desplazarse hoy día en la mañana en RPP una de sus reporteras informaba que iban a cobrar tres soles cincuenta para llegar hasta la zona del centro de Lima en Grau en España lo cual significaba un sol más para esas cien mil personas que utilizaban el corredor morado doscientos mil soles más al día eso es un golpe directo a la economía de ellos es darle cabida a la informalidad es darle cabida a no respetar los acuerdos y la verdad a nosotros nos ponen en una situación en la cual que iba a quedar con nuestros contratos oye no has respetado un trato directo cómo va a funcionar nuestro contrato si no sabes respetar lo que acabas de firmar hace poco o sea fue firmado y el ministro de transportes y comunicaciones él comenzó me parece en septiembre o sea conoció todo el momento de desarrollo del trato directo ¿cómo entender la actitud del ministro de transportes en este momento? es complicado porque el día miércoles el miércoles de la semana pasada nos dijo que el trato directo era válido estábamos ahí en la reunión yo le pregunté usted considera que el trato directo era válido me dijo sí sí es válido y el día viernes con relación a la deuda él en ese momento nos dijo que estaban viendo el tema de un presupuesto suplementario nos contó todo el procedimiento del proceso del presupuesto hasta el miércoles de la semana pasada entonces había voluntad del ministro Pérez Reyes de solucionar y de cumplir con la palabra empeñada en este acuerdo firmado además por las partes en el que se reconocía la deuda de 300 millones de soles lo que nosotros le estábamos diciendo en ese momento es que él no tenía que pedir un presupuesto suplementario por el pago de diciembre del 24 sino que el primer pago de todos los corredores correspondía a 70 millones de soles pero es el ministro Pérez Reyes quien está fijando la línea en este sector o es el primer ministro y quienes han hecho pacto con fuerzas políticas en el congreso esa es una respuesta complicada pero lo primero que dijo el premier hay que recordar días antes de esta reunión fue diciendo que él desconocía o no sabía el origen de la deuda entonces cuando fue él bajo el primerato de él cuando iniciamos también todo este proceso en julio del año pasado cuando la ministra era la señora Paola Lazarte situación complicada de entender porque como cabe que un ministro conozca la deuda y que el primer ministro la desconozca al mismo tiempo esto tiene alguna relación pensando mal con la cantidad de proyectos que hay en el parlamento para la formalización del colectivo informal por supuesto o sea uno puede empezar a hilar hilos por ahí pero es posible que haya esto hay que recordar que hay no sé si tres cuatro cinco proyectos desde hace dos años que están dentro del congreso tratando de formalizar el taxi colectivo dentro del IMI Callao hace poco ahorita acaban de volver a poner uno me parece en la comisión de transporte desencarpetándolo para poder darle fuerza al tema de taxis colectivos o sea si uno quiere unir puntos con todo esto quizás pueda llegar a haber una relación habíamos conocido que el corredor azul dejaría de operar el 11 no eso no es correcto nosotros ahorita en estos momentos estamos evaluando con nuestros abogados saber cuál es la decisión correcta si suspender el servicio o iniciar la caducidad del contrato ahora toda esta crisis tiene lugar en momentos en que hay en marcha la elaboración de un plan regulador de rutas en general en Lima así como un plan de movilidad ¿quién está llevando a cabo estos planes? ¿les han consultado el plan que se acordó en el año 14 para regular el transporte urbano de Lima viene siendo respetado en la elaboración de esos dos planes de regulación de rutas y de movilidad? en nuestra última reunión que tuvimos con el señor Aguilar nosotros pedimos que nos pasen los fosetos de esos primeros planes reguladores ya que dentro de otras de las grandes obligaciones o de las obligaciones que tiene el ATU dentro de nuestro contrato es que ellos hagan los estudios correspondientes para que todos nosotros todos los corredores implementemos nuestras rutas alimentadoras y estas rutas alimentadoras tienen que condecir con el plan regulador de rutas nosotros tenemos YACO en casa asignadas y estamos a la espera de esos planes para que puedan no les han informado no hasta el momento no señor Mendoza usted que representa todos los concesionarios ¿qué sabe sobre estos dos planes en elaboración? ¿a qué apuntan? Bueno realmente son dos documentos importantes que van a digamos trazar lo que viene adelante para el transporte público en Lima y Callao el plan regulador de rutas en sí es lo que se va a atender la demanda en todo Lima y Callao a través de las diversas rutas del sistema convencional o sea no de los corredores complementarios entonces de lo que se trata es que este plan regulador que ahí también el Congreso de la República aprobó para que la ATU que solamente estaba autorizada para concesionar ¿no? los servicios ahora pueda autorizar entonces los niveles de exigencia no son las mismas entre una y otra de tal manera que de lo que se trata es que el plan regulador no afecte ningún recorrido de los corredores complementarios y por eso que es necesario conocer y por otro lado se está preparando un documento que es el plan de movilidad urbana para Lima y Callao también en la cual están participando diversas entidades como Lima como vamos ¿no? entre universidades y otras asociaciones públicos y privadas justamente para poder fijar el destino de la movilidad en transporte público bicicleta y todos los diferentes modos de viaje en la ciudad de tal manera que en este momento es trascendental que se sienten bien las bases para defender el sistema integrado de transporte para Lima y Callao para mejorar la calidad de vida de los usuarios de lo contrario estamos retrocediendo como ya todos lo han dicho porque el mismo comunicado de ATU reconoce que los pasajes en vez de costar en el morado dos soles cincuenta les va a costar hasta tres soles cincuenta es simplemente retroceder donde se servía con ciento cincuenta buses ahora van a ser más de quinientos buses generando más congestión y más contaminación pequeños esos buses nuevos así es así es y el gravísimo problema don Fernando aquí no solamente se trata de la deuda que pueda existir a favor de los concesionarios de los corredores complementarios sino del futuro de transporte público no se han dado los cambios estructurales para que se mejore esta situación porque mire cuánto ha pasado del dos mil catorce a la fecha y no se ha vuelto a licitar lo que falta de los corredores complementarios los corredores de integración la ruta de aproximación que todos esos componentes forman parte del sistema integrado que donde tenemos veinte mil buses deberíamos llegar solamente a quince mil buses de alta capacidad y lamentablemente nada de eso se está avanzando entonces para nosotros realmente es que este gobierno puede escucharnos porque no puede simplemente decirnos esto se soluciona con un proyecto de ley se manda al congreso y el gobierno estaría prácticamente renunciando a una obligación que le corresponde que es resolver los problemas que afectan a la ciudad y el transporte es el segundo después de la seguridad entonces nosotros pedimos realmente a que el gobierno nos reciba para poder ser más proactivos ingeniosos y ver otras alternativas porque sin duda hay otras alternativas de solucionar para parar la suspensión usted imagínese que para el corredor rojo nosotros atendemos con doscientos cincuenta buses a ciento setenta y cinco mil usuarios todos los días y nadie va a negar que es más la encuesta de Lima como vamos de diciembre ha subido el nivel de aceptación del público porque sabe que se respetan los paraderos hay un programa que inclusive cada usuario puede planificar su viaje hemos invertido en mucha tecnología en buses con energías limpias GNV hemos invertido en diferentes digamos corremos el riesgo de que en vez que todo eso lo que se busque son combis y y ya pasó con el corredor amarillo don Fernando porque cuando paró el corredor amarillo se pararon ochenta buses cero kilómetros GNV se paralizó una planta interna de GNV que teníamos en el patio y el usuario en vez de pagar dos soles cincuenta que lo hacía en el corredor amarillo para llegar hasta el aeropuerto como referencia el día de hoy paga siete soles en los autos colectivos que existen en la ciudad pues eso es lo lamentable sí gracias por haber estado con nosotros esta mañana le agradecemos a Ángel Mendoza al señor Luis Morán también gerente general del corredor azul porque aquí lo que parece es que no hay una intención no es negligencia sino falta de voluntad realmente para solucionar un problema y eso que no hemos tocado ni abordado el tema de la responsabilidad de planilla por ejemplo quién se hace responsable de los accidentes cuando ocurren y está involucrado un vehículo que transporta pasajeros muchas gracias Mariela si me permites diez segundos mire yo creo que acá agradecemos a RPP porque aquí se dieron muchas oportunidades para que nosotros podamos ir resolviendo en el camino diversos problemas que tuvimos en 2015 nos quisieron desconocer los contratos aquí se sentó el ministro de transporte de Alonso seguro me recuerdo bastante y permitió que nos reunamos y busquemos un decreto de urgencia y se solucionó el problema acá de lo que se trata no solamente que el MTC y ATU no resuelve el problema se trata que también el nuevo ministro de economía y finanzas vea un asunto en el que se respete la seguridad jurídica las inversiones y se promueva más inversiones pero además que el gobierno a través de la PCM solucionen de manera conjunta y no de manera aislada cada quien tirándose el problema acá al lado muchas gracias por su presencia por sus explicaciones y hay que deplorar que el ATU no tenga un presidente de hace 5 semanas si necesitamos una prueba sobre la negligencia del gobierno en esta materia no sabemos si por pura negligencia o por algún interés oculto que ya saldrá a luz es gravísimo que el ATU carezca al presidente desde que tuvo que renunciar el último que hubo en esas funciones 8.48 más vida nos vamos si a la pausa hacemos una pausa a las 8.48 y regresamos en ampliación de noticias